Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Ale, por si eres nuevo o nueva en el canal. Y el día de hoy les traigo un video haul. Para los que no sepan, voy a dar una breve introducción de lo que es mi canal. Yo sé que últimamente he estado subiendo vlogs, no sé, de un año para acá. No he subido outfits, no he subido hauls, no he subido aprendiendo a ser mamá, porque yo tengo dos niñas, una de cuatro años y otra de cuatro meses. Entonces tengo una sección de mamás también. Entonces ya voy a empezar a subir ese tipo de contenido. Por si tú has pensado, este canal es de puros vlogs y a mí no me interesan los vlogs, pues no, no te vayas. De hecho, pícale a suscribirte a la campanita para que te llegue la notificación cuando suba un video. Es gratis, no es de este YouTube que pagas, no, te van a salir comerciales, eso sí, eso ya tienes que pagar para que no salgan comerciales. Pero para ver mis videos no tienes que pagar, nada más aguantar tantito con los comerciales y poder disfrutar de los videos. Así que muchas gracias por el apoyo de aquellas y aquellos que ven los videos desde hace tiempo y que siguen aquí. De verdad, muchas, muchas gracias. Y estoy en un nuevo lugar porque, pues si han visto los vlogs o si no los han visto, yo les digo, compramos casas, estoy muy, muy contenta, agradecida, bendecida y de todo. Entonces, estoy probando, la verdad no había grabado con mi luz, ni sabía dónde ponerme para grabar ni nada. Pero si tú dices, Ale, se ve mal este video, no te preocupes porque voy a hacer otro video donde ya pueda, voy a ir probando. Pero ya quería subirles este video porque si no, va a pasar el tiempo y ya va a ser primavera. Y esto que les voy a enseñar, pues no aplica para primavera. Entonces, vamos a empezar con el haul. Empezamos con lo que traigo puesto, que es esta diadema, que a poco no les encanta y les grita otoño desde lejos. Vean, es de H&M, me encanta porque está como aplastadita. De hecho, esto está cosido del moñito y eso me gusta mucho. Me compré una en Walmart y la cabeza se me veía, o sea, gigante, gigante. Entonces, no, esto me quedó súper bien. Es de H&M y me la regalaron. Venía en la cajita de, si ven mis vlogs, fui a un evento del mall de mi ciudad y hay un H&M. Y ahí venía este regalito y también este set de aretes que son como recaditas pequeñitas. Me encantaron. Traigo unas puestas, le puse una sabela. Me encantan este tipo de aretes. Empezamos por botitas. Y es que a mí los botines me encantan, aparte porque como soy chaparrita, siento que no mucho la bota. O sea, yo soy más de botines, entonces vean estos. A mí me gustaron un montón. La verdad es que todavía no me los he puesto. No he encontrado como que este outfit que diga, ahí van estos botines. Pero vean, son color como hueso, no son blancos. A mí no me gustan los zapatos blancos. Yo sé que están en tendencia, yo sé que son el boom, boom. Pero a mí, ale, 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 no me gustan los zapatos blancos. Entonces, vas a saber combinar muy bien para ponerte unos zapatos blancos. Entonces, yo me voy mejor por como que lo nude, lo beigecito, que siento que yo puedo combinar un poquito más. A lo mejor yo soy no muy fashion y por eso no lo sé combinar. Pero vean estos, me encantaron con los cortes porque en el otoño es muy común, o donde yo vivo, que está como que entre caliente, frío. En la mañana está frío, en el mediodía está caliente. Entonces, pues, tiene para los dos climas. Cuando te da calor, te tapa también. Y me encantaron las hebillas, las cintas, el tacón, los detalles. Me encantaron, son de Just Fast. Seguimos con los botines y estos son unos básicos, básicos. Ustedes los pueden ver, Ale, están super equis, pero estos van a ir con todo en el otoño, invierno. Van a ser mis jackies, yo creo, porque siento que estos sí son como más arregladitos y estos son como básicos. Y me gusta que sean tan simples porque es ahí la clave. Cuando son simples, cuando son básicos, lo puedes combinar con muchos diseños, muchos prints. Entonces, me gusta, me gusta eso. Y estoy pensando, millones de outings, pero nada más están aquí. No grabo, no grabo, no grabo. Pero bueno, ahorita aproveché que Mika se durmió y que Bella está en la escuela. Los siguientes son estos tenis de Just Fast. Los pedí en Just Fast, pero la caja dice Shoe Dazzle, que creo que son como una unión ahí. Pero yo los pedí en la página de Just Fast. Y vean, a mí no me gustaba mucho como que la suela que está así como, yo siento que es así como un tractor, la verdad. Pero me gustaron ya porque traen la plataforma. A mí me gustan los tenis con plataforma porque pues soy chiquita, soy muy chaparrita. Entonces, esto hace como que ya me vea un poquito más estilizada. La verdad es que eso es lo que me gusta, que me estilizan los tenis que tienen un poquito de plataforma. Y estos colores, o sea, me encantan, me encantan, me encantan. Entonces, hasta ahí es de zapatos. Ahora vamos con la ropa. Y ya ven que hay muchas youtubers que hacen los super mega, ultra mega, mega, super mega, gigantes, hauls. Pues yo les traigo un mini Shein Haul de tres prendas que me enviaron de Shein. Yo tenía, les digo, tiempo que no hacía videos ni de outfits, ni hauls, ni nada. Pero voltearon a verme que seguía haciendo videos aquí de perdido de los vlogs y me enviaron estas cositas. Y pues vamos a continuar con lo de fashion porque a mí me encanta, me encanta, me encanta. Y me encanta que me envíen también porque uso las cosas. Yo uso las cosas. Entonces, vean esto. Esto grita otoño. Ahí va. Vean este vestido. En mi vlog pasado se los enseñé, me lo medí y todo. Pero les voy a estar compartiendo outfits en mi Instagram. Así que si no me siguen, síganme en mi Instagram que es Ale Chandler. Así, tal cual, Ale Chandler. Todo lo de Shein yo lo pedí en talla mediana. Y algunas cosas varían. Es súper importante que en cada prenda. Así, por ejemplo, yo todas las pedí medianas, pero no quiere decir que todas las prendas medianas tengan las mismas medidas o todos los vestidos medianos tengan la misma medida que este. Entonces, es básico que tengas una cinta de medir. Si no has pedido en Shein, anímate. Es seguro. Sí tarda como unas tres semanas en enviar el paquete, en llegar el paquete a tu casa. Pero yo creo que vale la pena. No sé, si ahorita quieres algo para Navidad, el outfit así súper perfecto y brillando. Este, pues ya, velo pidiendo para que te llegue. Yo recomiendo siempre que pidas una talla más si no estás segura, pues de las medidas. Porque siempre que te llegue un poquito más grande lo puedes mandar con un sastre, una costurera. A que si te llega chico, pues de dónde sacas tela para pegarle, ¿verdad? Entonces, yo siempre recomiendo que sea una talla más grande si no estás segura. Entonces, pues vean. Este es el vestido. Tiene un botoncito aquí para cerrarle y otro acá por dentro. Hace muy bonita forma así solo. Me encantó la manga que tiene como un vuelito. A mí me quedó como que justo del área del busto, pero pues ese ya es problema, pues mío. Mi espalda es muy chiquita, pero tengo de enfrente. Entonces, sí, en el blog pueden ver que se me abre bastante de aquí. Y me puse una blusa abajo porque ponerle un segurito aquí no es opción. O sea, no da tanto la tela. Entonces, yo he visto este tipo de vestidos con blusas, o sea, t-shirts con estampado. Y lo quiero intentar. Me lo puse con tenis el fin pasado porque fui a una piñata. Entonces, dije, no voy a andar en taco nada. Me pongo tenis con este vestido y ya. Me encanta esto. O sea, ahorita que soy mamá, tenis blancos, tengo como cuatro o cinco pares y quiero más. Quiero más. Todos son diferentes, entonces siento que van con diferentes cosas, aunque todos sean blancos. Pero bueno. Ay, ya me extendí bastante. Es que tenía mucho que no hacía un video. Vean, trae su lazo para que tú lo puedas ajustar como tú quieras. Es largo, es largo, largo, largo y cruza. Ya ustedes lo irán viendo porque les voy a mostrar cómo queda. Pero, vean, me gustó bastante. Se transparenta súper poco. O sea, si usas ropa interior negra no se va a notar nada. Entonces, me gustó bastante la tela. Vean. Es como un poquito satinada. Este, me gustó muchísimo. Otra cosa que me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Fue este chaleco. Llego un poquito abajo de la rodilla. El color es otoñal total. Siento que todo de negro o un vestido todo negro. Pero, con este, unas botas, botines, tenis, jeans, blusa. O sea, es súper combinable. Y, de hecho, si le cierras todos los botones, se puede lucir como un vestido. Y eso me encantó. Porque también se ve muy bonito. Tiene un tipo forro. Vean. Muy padre. Es como gamusita. La verdad es que me encantó. Me encantó el material. Me encantó la caída. También es mediano. Y yo sí siento que como vestido me queda un poquito grande. Pero, pues, con un cinto. O sea, siento que está a gusto. Si escuchan algún ruidito, es porque mi bebé ya despertó. Lo siguiente que me llegó es este pantalón. Vean. Me encantó. Trae su lacito para que tú puedas, este, hacerle un moñito. Vean. De hecho, aquí está del mismo material y todo. Me encantan las pinzas que trae. La caída está súper bonita. El largo. Cómo fluye la tela. De verdad, me gustó muchísimo. Y el color, no se diga. Me queda un poquitín grande. Pero es lo bueno porque lo puedo mandar a arreglar. Les digo, yo estaba dudosa en la medida entre el chico y el mediano. Y dije, no, me voy por el mediano. Y si está grande, pues lo arreglo. Pero el chico, ¿cómo le hacía? Entonces, está súper bien. Está ya mediana. Y este color se me hace muy combinable. Y siento que también funciona súper bien para la primavera, el verano, etcétera. Y ahorita lo puedo usar como que con botines, con tenis y luego ya en el verano con tacones abiertos, etcétera. Y siguiendo con este tipo de pantalones, vamos a TJ Maxx. Vengan, vamos. Esto lo compré en TJ Maxx. Es de la marca Mango. Y me encantó el print. Vean. Porque sin duda, ustedes saben, el animal print está así con todo. Pero a mí me gusta el animal print, que no es básicamente o necesariamente café negro y beige. Este me gustó porque, vean, los colores son súper diferentes a lo que pensarías de una animal print. La caída es súper bonita. También tiene bolsas, tiene bolsas atrás. Me costó $12.99. Así que les recomiendo muchísimo que vayan a TJ Maxx. De hecho, vi cosas de Zara, Mango, Kenneth Cole. O sea, hay marcas buenas, pero no que te salgan súper elevado el precio. Sobre todo porque, por ejemplo, este print, $13, que está en tendencia, súper bien. A que si te compras el pantalón en, no sé cuánto, $60, $70 dólares. Y nada más va a ser como que un ratito la tendencia, pues. Pero, pues, tú sabrás, ¿verdad? Y vean, ahí está. Entonces, este es el otro. Siguiendo con TJ Maxx. Ya nos vamos, ya nos vamos, pulimano. Ya nos vamos. Siguiendo con TJ Maxx, vean esta falda. Esta es de Zara. Les digo que había cosas de Zara. Y esta, no dice el precio, pero me costó a mí en TJ Maxx $8 dólares. Vean. Me encantó por el tipo de tela que es. Y luego esas barbitas de abajo con unos botines. No, 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 no. Me encantó el cruzado que trae. Me gustó mucho. Entonces, siento que es muy combinable. Siento que para la iglesia está súper bien. De hecho, todo siento que para la iglesia está súper bien. Me han pedido que les haga outfits para la iglesia. Y yo no siento como que yo me vista para la iglesia. O sea, me visto normal y voy a la iglesia. No sé por qué a veces sienten como que outfits. O sea, esto es como que tienes que ir así a la iglesia. No, no entiendo, pero cada quien Maxx. Que esto fue arriesgado para mí. Vean. Son este tipo de pantalones que creo que les llaman culotes. Y, pero es largo. Es, es bastantito largo. Y yo sí estaba así como, pero ya me lo puse con tenis. Y me gustó muchísimo la forma. De hecho, para nosotras, yo tengo mi pancita de, pues, los embarazos. Y de comer también. Entonces, siento que estos pantalones que tienen pinzitas, vean, te ayudan mucho porque ya hacen como bombacha esa área. Entonces, pues, tu pancita y bombacha esa área como que la disimula. Entonces, yo les recomiendo mucho también los mom jeans que hacen prácticamente lo mismo. Cuando traen los botones, como que simula que está bombachito, pero ahí está tu pancita. Entonces, bueno, mi pancita. Entonces, me gusta. Me gusta cómo se ven. Entonces, estos son de TJ Maxx también a $12.99. Y el color, los colores están como muy neutros. Me gustó. Y ahora voy con estas dos prendas que son de una tienda local de la ciudad de Matamoros. Pero tienen envíos tanto en México como en Estados Unidos. Entonces, si a ustedes les interesa algo, entren ahí a su Instagram que es rosamorena. Y les voy a dejar de todas maneras el link en la cajita de información. Sí, mi amor. Vean, es esta blusa con este estampado. Que ustedes la estarán viendo cómo me queda. Pero me gustó muchísimo. La tela es súper fluida. Tiene muchos detalles esta blusa. Vean la manga. Vean, aquí trae también unos solanes. El corte de la blusa está brutal, brutal, brutal. Entonces, el estampado solito hace todo. Pero aún así la blusa tiene muchos detalles que me gustaron. Entonces, este es de rosa morena. Y este romper me gustó mucho por los colores, el estampado. Vean, este vuelito que tiene en la parte de abajo. Y yo lo que pensaba, van a decir, Ale, eso es sin mangas. ¿Cómo que lo vas a usar en otoño o en invierno? Bueno, con este tipo de blusas de manga larga. Esta blusa le voy a dar uso tremendo con muchas cosas que les he mostrado. Entonces, planeo. Si ustedes están de acuerdo, me dan like. O me comentan en el área de abajo que sí les gustaría ver ese tipo de videos otra vez. Que a mí me encanta hacerlos de una prenda, tres, cinco outfits. Yo encantada porque con esta blusa pienso sacar muchísimos outfits. Vean, si yo me pongo este romper con esta blusa, ya. O sea, ya se transformó. Unos botines, unas mallas. Ay, mamadita, ya voy a acabar. Ahí está mi bebé. Y he terminado con este haul. Muchísimas, muchísimas gracias por haber estado conmigo. Yo sé que hablé como una loca. Pero ya extrañaba grabar. Extrañaba como que decirles muchos tips, muchas recomendaciones para este otoño. Entonces, espero que les sirva este video. Que sea como una guía de compras para ustedes. De que digan, ay, mira, Ale dijo que eso combinaba con esto y el otro. Entonces, déjenme en los comentarios si quieren ver outfits pronto. Y, pues nada, síganme en mis redes sociales que son Instagram y Facebook. Tengo mi página de Facebook. Pero síganme como Ale Chandler. Nos vemos en el siguiente video. Les mando, como siempre, ya extrañaba decirlo. Muchos besos y muchas bendiciones. Muchas gracias. Y Mika se está haciendo presente. Te estás haciendo presente. Vamos por tu hermana, mi amor. Vamos por tu hermana. Vamos por tu hermana.